el cantautores más importante no es charlis que cae en esa categoría y liberto santa rosa que es el papá de los pollitos en mi género ya tú sabes que ese es el cuento con gilberto es que así mismo no es un cuento literal a gilberto yo no le avisé nunca yo iba a grabar conmigo él sabía que era sí o sí ya grabaron ya grabaron los muchachos te toca grabar a ti él me dice yo voy a grabar una chulería también de verdad que tremendo ser humano obviamente la relación de ustedes es otro tipo de relación y con los compañeros también en realidad al responderme a este llamado que es una canción tan comercial porque nunca se me hubiese ocurrido quizás ocuparlo para algo comercial esto es más personal entonces todo fluyó tan tan bonito y me impresionó mucho escuchar una canción que significa tanta para mí en las voces de los compañeros de cada frase la interpretación de cada uno ha sido para mí para pero uno de los proyectos más lindos que he tenido la oportunidad de hacer como persona y también con el propósito porque sigo atado al compromiso que tengo con el alzheimer porque todo lo que se recaude con este sencillo va directamente a la fundación de frente al alzheimer que le doy la gracias a los compañeros que también todo el mundo accedió a poner su talento y su imagen y que todo el dinero se donará que eso es muy lindo claro definitivos de eso no hay duda siempre que es para ayudar al prójimo ustedes hacen magia se magia yo siempre he dicho que la música del lenguaje universal y se pueden lograr grandes cosas con eso y mira yo quería hablar antes de que te vayas del tema bugaloo supreme que estuviste haciendo con wisin yo me sentí con él yo dije pero espérate que víctor manuel metal yo que yo tengo que bailar y tengo y tengo mira oye tengo algo vamos a hablar del bugaloo primero el bugaloo salió literalmente dos días de dos días antes de la pandemia eso fue habíamos planificado todo el arranque teníamos íbamos a estrenarlo en unos premios todo pues sucedió esto con todo y eso lleva 12 semanas ocupando entre los primeros 10 lugares de billboard así que la gente ha respondido increíblemente estamos trabajando cosas nuevas y le tengo un adelantito que yo sé que ustedes le va a gustar como como ustedes ven que yo hago una salsa de la calle es a una salsa de la mata exacto estilo marvin santiago tú sabes esas cosas ya está hecha y los y las colaboraciones son es con mickey woods y mike towers y la cuestión es que tú siempre ha puesto a los a los urbanos a cantar salsa si yo creo que eso para mí ha sido la misión mira si hay una una manera que yo puedo refrescar mi género y no dejarlo que se quede en otras generaciones es que a la juventud le interese y de la manera que se puede hacer es trayendo a esos muchachos que son súper talentosos y ponerlos a cantar salsa yo siempre respeto yo me respeto un poquito más cruzarme para el otro lado pero yo los traigo para acá ellos y yo me sazonan un poquito la salsa y queda súper espectacular si siempre queda queda brutal y usualmente los reggaetoneros su base y cuando se crían siempre ellos dicen no la salsa me gusta les encanta mucho la salsa exacto y ellos no la gran mayoría cada vez que yo invito a uno de ellos todo el mundo ellos me hablan de sus artistas favoritos son fanáticos de frank y ruiz héctor la voz sabe conocen todo conocen todo así que eso es lo próximo que va a venir por ahí seguimos con el bugalú y esta noche pues el estreno de algo le pasa a mi euro versión 2020 a las 10 y 30 en todos los canales locales 10 y 30 todos los canales locales 10 y 30 a todos los canales locales así que gracias muchachos de verdad gracias a ti y aquí saca esos cojines de encima de esa cama que molestan aquí y aquí me flexió y dijo que va a ver va a ver la versión de algo le pasa a mi héroe entre los cojines de frances y wiki tú estás conmigo la seguro seguro para que fuera los cojines no te dejes no te dejes no te dejes víctor manuel los quiero mucho que no gracias gracias víctor manuel con nosotros aquí en whatsapp en la nueva 94 ya lo sabes esta noche la versión la nueva versión de algo le pasa a mi héroe junto a cani garcía gilbert si es solo tu estás a va a Philippa semana ganí